y bueno por aquí continuamos ya avanzamos un poco aquí sin grabar para poder este avanzar y llegar luego a ese lugar donde este se me moleste el estabilizador así que por ahí juan gabriel dice que halló unos unos comienes el cual él se va a comer uno porque si le gustan pero estaba al lado serás tan capaz yo no le metió a usted vaya hoy que lo haga la holga y después la laura esteban les quiero dar algo para que ustedes vean sí porque anduvimos caminando bastante ay me trae hoy que fue eso y yo creo que con un petazo ramón saluda mi amiga petra herrero salud y bendiciones saluda mi amiga petra herrero saludito es para la mía gracias me dijo juan gallardo hasta argentina laura que el día que yo le dije salud para mi amigo no para él no dijiste pero el niño juan gallardo me otro día de saludara porque vos saludito entonces ahí está la primera prueba y como aquí para allá hay minas que pasa ramón le di en la cabeza va la labra mira te va la labra mira te caminando a la peña de la muerte la peña de la muerte ahí está muerto la peña de la muerte ahí está muerto en serio así le vamos a poner caminando a la peña de la muerte va si porque ahí no se sabe que vamos a regresar con vida yo la muerte nos lleva pero esa es la esperanza esa es la esperanza de la esperanza de la primera porque ella dijo que tenía cortes pitirio y nunca me agarran ruedas que me agarran antes decirle a los amigos que aquí este fue un escenario donde este grabamos parte de la película allá tuve mi niño llave por ahí allí está el palo de cojón ah si va donde llevan pelas patas ah ese es el hueco que hizo cuando explotó la bomba cuando explotó la bomba allí este huello ahí es allí quedó decirle que si no han visto la película que regresen atrás se llama la historia de la historia ya me imagino ya me imagino donde voy a decir que vos yo me imagino donde Juan le dice si no han visto la película regresen atrás llegando a un semáforo y pum paran el carro lo ponen en retroceso y le van para atrás a verla jajaja ya lo podemos reír jajaja 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 a mi si era una persona que no estaba cocinando el chiste ¿estuardo? jajaja no esa es otra persona jajaja no es mi cuñado hace poquito vi a la chaparra ayer lo vi y estaba comiendo pupusas con ellos del hotel yo estaba comiendo pupusas cuando esa persona pasó jajaja o sea que gusto vi este lo anda rolando así que vamos a comer unos platanitos con azúcar gracias a Juancito y el esfuerzo de Laura que ella se lo hizo jajaja 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 vaa no esperate toma todos hagan unos palitos a ver quien puede comer al chino jajaja jajaja si no lo va a dar jajaja jajaja ap� levanten y rebúsquense no quiero poder estar esperando como yo soy el que tengo el trono jajaja papu yo ya tengo mis dos palitos ya tengo mis dos palitos o chino jajaja vamos a ver como lo... jajaja vamos a ver yo estoy comiendo dulce y la conserve dulce y yo dulce y yo dulce todo dulce mira lo que tiene la labra vamos a ver como lo agarra bueno pues saludos para todos los amigos que nos ven en china en ecuador en colombia en panamá uruguay aquí conserva en china ya 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 chile yuche yo choco no como él ha hecho mí no es como conserva corte que te dice al revés poco este poco y la obra como yo para lo que abarcada con la mano por levantar la cámara yo no lo puedo levantar está bueno rico la obra la obra la pone a calentar y se le ahume un poco no estoy diciendo eso delante este don no fue eso lo que pasó fue que me fui a lavar trastes y mi hermana se quedó viendo tele entonces mi hermana se le olvidó y mi mamá andaba haciendo la mano y usted le dijo a su hermana que la viera si entonces se pasó de costilladita y entonces su hermana tuvo la culpa no tuvo usted la culpa y quien eres hermana juan juan era vamos a ver gracias pero aprovecho a todas las personas que les gusta comer y no me toque jajaja pero en medio voy a agarrar yo también jajaja una esterita jajaja espérate don juan que no puedo agarrar ni una una semilla de mangle quiero de mangle de asambo una semilla de mangle quiero Juan pero no lo puedo agarrar así que aquí estamos pues comiendo una conserva de jocote a medio camino jajaja gracias a dios ahorita todo va bien y esperamos que se siga si los amigos suscriptores se han dado cuenta desde el inicio que comenzamos han habido chicharras y nos siguen acompañando hoy en este día todo el día lo van a comer ya oye nada más que bonito saludo para el amigo Henry saludo saludo para el troquero saludo para el troquero también para todos los amigos que nos ven pues este a esta hora del día yo sé que disfrutan la conserva de jocote va a querer usted para Ramón le vamos a dejar ahí me dejan uno que dijo la Laura que paso la verdad agarre otro quiero ver como le hace el lado agarre otro no 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 yo sé que los amigos se van a ver este vídeo y se van a cortar cuando ellos en sus casas hacían eso conserva de jocote cuando estaban pequeños que la mamá los saludo a la mirna le mandó una foto allí ahi me di huella saludo para la mirna también la familia la que vive allí por aquí la que vive aquí en Cualapa pero él te está recibiendo allá en nada más y nada menos que Si los miran por ahí, saluditos a toda esa familia de ahí. Para la familia de los Ramírez. A como Arely. ¿A quién más? Arely, si, Arely me escribe a mí. A ver, pues me la saludas. La Heidi. Saludos para la Heidi. Porque Heidi, Arely se llama. Saludos para Mirna. Para Mirna, para Don Walter. Me escribe, sí, saludos. Saludos a ella, la escriben mucho. Buena consejera. Para Blanco. Saludos para Blanco. Para Panza. Para. No es para Tripa, ojo. Saludos a Irta. No, en serio, saludos a todos los que nos ven en Cuilapa. Decirles que... Saludos a la negra, dice. Saludos a la negra. Saludos, le voy a decir esto. Y si los ve a alguien de Cuilapa y quiere venirlos a acompañar un día también a una caminata de esta, puede hacerlo. Yo por ahí he recibido unas solicitudes que quieren... Saludos a Zapo. Que quieren venir a un día aquí a acompañarme en una serie. Oye, pues vamos a ver qué podemos hacer, si podemos traerla aquí para que... Ya le voy a dar unas noticias, Ramón. Vamos. No se va a poder. No se va a poder. Llegar a la peña porque en este paso... Se va a tratar muy bien a las personas que vengan. Si alguien, pues puede comunicarse ahí a los teléfonos de cada uno. Ahí necesito que me rolen ahí esos números de teléfono para todos los amigos que quieran venir. Para todos esos amigos, pues decirle a los amigos suscriptores que quiero que me escriban los que me escribían porque yo exactamente perdí todos los contactos. Números, pues. Porque... No anda el teléfono. Végalo. Sí, míralo. Para ellos. Mi número es 75-94-64-99, señores. Ahí está el número de teléfono de Juan. Este, Esteban. 72-80. Laura. 72. Ay, me olvidé. No sé, don Ramón. Este, Olga. Bueno, primero quiero decirle a los amigos suscriptores que si no les contesto es porque yo no tengo teléfono en estos momentos. Me conecto, pero no les sirve el tacto. Entonces, no les puedo responder como quien dice a todos. Ah. Entonces. Ahí es suerteado el que le va a dar el tacto. Es que sí, es que yo, digamos, la mitad no me le sirve. Entonces, los de arriba y los de abajo sí, pero escribir me cuesta. Y a veces escribo una sola chachalaquiera. Entonces, decirle que por el momento no tengo teléfono. Bueno, si me quieren llamar con llamada normal, pues está bien. Mi número es 77-89-7196. Así es. ¡Zambo! Bueno, mi número es el 60-69-63-99. Ahí está el número de teléfono, pues. Ay, ay, ay. 72-82-31-52. Tengo otra noticia. Dígala. Decirle que a los amigos suscriptores que le escriben a Estuardo Flores Campos. ¿Sabes qué? Decirle que él tiene teléfono, pero no tiene WhatsApp. Solo llamada normal. Pues tiene Messenger y tiene llamadas normales. Pues si le quieren llamar. Y el número de él es 70-01-56-80. Así es. ¿Cómo te encuentran en el Facebook, Olga? ¿Cómo te pueden encontrar en el Facebook? Como Olga de Reyes. Como Olga de Reyes. También decirle que hay página oficial de Facebook de El Salvador Go. De moda. Así es. Y pues también conmigo para todos aquí los de Cuilapa. Y de todos los países que quieran comunicar también. Y pues quieran ponerse de acuerdo. Venir aquí también a pasar un día con nosotros. Pueden hacerlo al 7510. También podemos platicar. Sí, si alguien me dice. Mire, yo quiero que hagamos un video. Usted y yo solo lo hacemos. No hay problema. 7510-67-18. Se puede comunicar allá mi número de teléfono. 7510-67-18. Así que saluditos y bendiciones para todos. Gracias por haberme acompañado hoy en este día. Que Dios los cuide. Muchas bendiciones a usted. A toda su familia. Con estas lindas imágenes. Nos despedimos. Y no nos cambie. Volvemos en un próximo.